¿Qué es la justicia? Creemos que constituyen una esperanza para la búsqueda de justicia y a la vez es una forma de que los estados sean emplazados para que respeten los derechos fundamentales de las personas. Hay personas incluso a quienes a través de la implementación y la búsqueda de justicia en el sistema interamericano se les ha salvado la vida y que en estos momentos están todavía contando en nuestro país qué es lo que les ha pasado y fortaleciendo la justicia. Es muy importante conocer el sistema interamericano, no solamente quedarnos con las audiencias y las reuniones de trabajo porque es muy rico, que tenemos varias oportunidades para poder hacer llegar la información, intercambiarla, exponer los casos. El presente proporciona el sentar precedentes de las distintas realidades que se viven en un país. es también la oportunidad de visibilizar y de completar estrategias de trabajo que posiblemente en lo local no estén dando los resultados que desearíamos y el sistema interamericano es un empuje a que los trabajos puedan terminar de realizarse o que efectivamente sea como una especie de subsidio para complementar el trabajo que ya se hace internamente y que los estándares internacionales de protección a derechos humanos sean una realidad en los países de donde venimos. El sistema interamericano de derechos humanos constituye una última esperanza de justicia para millares de víctimas de violaciones de derechos humanos en la región y también para muchos colectivos que trabajan para eliminar la violencia, la discriminación, la desigualdad en las Américas. La Comisión y la Corte Interamericana están fuertemente identificadas con el sistema de casos. A través de ese sistema de casos han afectado directamente la vida y los derechos de muchísimas personas y también se ha impactado a millares de familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a través de medidas de reparación que han atendido a la necesidad de verdad y justicia de personas que han sufrido la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura de seres queridos. Pero el trabajo en el sistema interamericano no se limita a impactar a aquellos que han sido directamente afectados solamente. La Comisión y la Corte Interamericana también propendido a eliminar ciertas barreras estructurales para el goce de los derechos, como por ejemplo la eliminación de las leyes de amnistía o de legislación discriminatoria o la promoción de leyes para atacar la violencia contra las mujeres. La Comisión Interamericana, por ejemplo, tiene otras herramientas que permiten crear sinergías con procesos que están ocurriendo a nivel interno, que se están desarrollando. Lo hace la Comisión Interamericana a través de visitas a los países donde se involucra en discusiones con distintos actores públicos, miembros del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo para que se atiendan a problemas importantes, como por ejemplo la discriminación o la violencia. También la Comisión Interamericana puede emitir informes temáticos que son muy importantes para esclarecer estándares de protección, por ejemplo, en el tema de consulta previa e informada respecto a pueblos indígenas o derecho a la información o acceso a la información pública. Muchas de las organizaciones de derechos humanos, defensoras y defensores de derechos humanos que trabajamos a nivel local, nacional o regional, somos muy conscientes acerca de las limitaciones de recursos y de capacidad de intervención que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Por eso hacemos un uso estratégico de estos mecanismos de protección a nivel regional y también sinérgico con otros procesos que se dan a nivel local e internacional, como por ejemplo interpelando a autoridades a nivel local de distintas maneras, pero también a Naciones Unidas. Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos comprometidos e interesados en utilizar el sistema interamericano de manera estratégica, pero la fortaleza y la eficacia del sistema depende no solo de la acción de los defensores o de los miembros de la Comisión y de la Corte Interamericana, sino de la acción decidida de la ciudadanía en general, de los gobiernos, del Poder Judicial. La protección de derechos humanos es una construcción cotidiana que necesita que todos, desde los lugares que ocupemos, desde los espacios en los que nos sintamos reflejados, actuemos, critiquemos, dialoguemos, interpelemos, tanto a nuestros gobiernos como a la propia Comisión Interamericana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!